Cazor de clase callejera mi sonido Para todo el mundo del barrio en donde crecí Reggae hip hop el resultado de lo vivido Y cenando ritmo es como lo he sobrevivido Y con permiso, libros cuaterpizo Nunca es personal si no hago lo que usted quiso Solo analizo con los pies en el piso Y esto es con amor antes de buscar beneficio El cambio estalla y no lo pueden parar No podemos esperar más La calle estalla y no la pueden callar Con quien ya vamos a despertar El cambio estalla y no lo pueden parar No podemos esperar más La calle estalla Radio Guarache se estalla Y canto por la libertad y para la rebeldía Contra ignorancia y desinformación Tratando de despertar la sangre combativa Para luchar juntos contra la opresión Porque esto no es moda Como el hambre que crece no es moda Como la pobreza que crece no es moda Como la violencia que crece no es moda Esto no es moda Únete de la resistencia de este lado estalla Y súmate que por más que intenten el pueblo no callas Acércate, ven a ver como todo va cambiando Lucha por la libertad no te quedes mirando Nos dimos pasos allá y nos seguimos intentando Buscándonos el camino pa' seguir caminando Y observando lo que está pasando Lo que yo no va sintiendo y lo vamos informando Únete de la calle matando gente inocente Otro muriendo de abro de frío Bajo un fuente mucha carencia Falta de empleo y delincuencia Comandada por los que están en la presidencia Falta de educación y falta de respeto Lo dijo Gafuno todo lo malo es el gueto Piratas contraje o adornando vuelto a exagerar Y los demás pagamos el viaje Estalla y no lo pueden parar No podemos esperar más La calle estalla y no la pueden callar O si ya vamos a despertar El cambio estalla y no lo pueden parar No podemos esperar más La calle estalla O aquí la calle estalla ¿Y qué es lo correcto? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la dirección? ¿La de arriba? No creo yo que sea ninguna de esas Porque no creo que a nadie le guste comer promesas Pero nosotras sigamos peleando entre nosotros Y tus cambios necesarios eran solo sueños rotos Y aunque no somos iguales necesitamos lo mismo Y da pena ver como nos roban con tantos y mis nuevas Progamos largo y mal privatizado todo Y el miedo te hace decir así es la vida Pues ni modo Acá ya nos cantamos de estar puliéndonos muertos Solo piensa cuesta en el futuro Y nuestra voz No puede ser nadie Hacemos una revolución El sistema no puede esperar Y nuestra voz No puede ser nadie Hacemos una revolución El cambio estalla Y no lo pueden parar No podemos esperar Más la calle estalla Y no la pueden callar Con ciencia vamos a despertar El cambio estalla Y no lo pueden parar No podemos esperar Más la calle estalla Y no la pueden callar Con ciencia vamos a despertar Ya, 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 ya Estalla aquí con el que dice Fidal Exelecta De disco homónimo Estalla la rolita mi buen Kiki Caramba, estallamos de gusto Estallamos de alegría De euforia, carajo En la radio De la señal mezcal